La persona y obra del Espíritu Santo, como se revela en las Escrituras y en la experiencia personal, por R.A. Torrey. Capítulo 21 La obra del Espíritu Santo en profetas y apóstoles La obra del Espíritu Santo en los apóstoles y profetas es una obra completamente distintiva. Él imparte a los apóstoles y profetas un don especial para un propósito especial. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Es evidente a partir de estos versículos que la obra del Espíritu Santo en los apóstoles y profetas es de un carácter distintivo. La doctrina, que se está volviendo muy común y muy popular en nuestros días, de que la obra del Espíritu Santo en los predicadores y maestros, y entre los creyentes comunes, es para iluminarlos y guiarlos a la verdad y abriéndoles la mente, para entender la palabra de Dios, es la misma en bondad y difiere solo un poco de la obra del Espíritu Santo en los profetas y apóstoles. Es evidente, por el pasaje que se acaba de citar, que esta doctrina no es completamente escritural. Pasa por alto el hecho tan claramente expresado y pone en claro que si bien existe el mismo Espíritu, hay diversidad de dones, de administraciones, de obra, y que no todos son profetas y no todos son apóstoles. Un erudito y predicador brillante que busca minimizar la diferencia entre la obra del Espíritu Santo en los apóstoles y profetas y su trabajo en otros hombres, llama la atención sobre el hecho de que la Biblia dice que Bésala él iba a ser lleno del Espíritu de Dios para idear la obra del tabernáculo. Él da esto como prueba de que la inspiración del profeta no difiere de la inspiración del artista o arquitecto, pero al hacerlo pierde de vista el hecho de que el tabernáculo iba a ser construido después del patrón mostrado a Moisés en el monte y que por tanto era en sí misma una profecía y una exposición de la verdad de Dios. No era mera arquitectura, fue la palabra de Dios en madera, oro, plata, bronce, tela, piel, etc. Y Bésala él necesitaba tanta inspiración especial para revelar la verdad de madera, oro, plata, bronce, etc. como el apóstol o profeta necesita para revelar la palabra de Dios con pluma y tinta sobre pergamino. Hay muchos razonamientos en estos días sobre la inspiración que a primera vista parecen muy eruditos, pero que no soportan un escrutinio rígido o una comparación sincera con las declaraciones exactas de la palabra de Dios. No hay nada en la Biblia más inspirado que el tabernáculo. Y si los críticos destructivos lo estudiaran más, abandonarían sus ingeniosas pero insostenibles teorías sobre la estructura compuesta del Pentateuco. La verdad oculta al hombre durante siglos y que no habían descubierto ni podían descubrir mediante los procesos sin ayuda del razonamiento humano, ha sido revelada a los apóstoles y profetas en el espíritu y que por revelación me fue declarado el ministerio. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cual sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el espíritu. La Biblia contiene una verdad que los hombres nunca habían descubierto antes de que la Biblia la declarara. Contiene una verdad que los hombres nunca podrían haber descubierto si se les dejara a sí mismos. Nuestro Padre Celestial con gran gracia nos ha revelado esta verdad a sus hijos a través de sus siervos, los apóstoles y los profetas. El Espíritu Santo es el agente de esta revelación. Son muchos los que hoy nos dicen que deberíamos poner a prueba las afirmaciones de la Escritura por las conclusiones del razonamiento humano o por la conciencia cristiana. La locura de todo esto es evidente cuando tenemos en cuenta que la revelación de Dios trasciende el razonamiento humano y que cualquier conciencia que no sea el producto del estudio y la absorción de la verdad bíblica no es realmente una conciencia cristiana. El hecho de que la Biblia contiene una verdad que el hombre nunca ha descubierto lo conocemos no solo porque así se establecen las Escrituras, sino que también lo sabemos como un hecho. No hay una doctrina más distintiva y preciosa enseñada en la Biblia que los hombres hayan descubierto fuera de la Biblia. Si nuestra conciencia difiere de las declaraciones de este libro, que es tan claramente el libro de Dios, todavía no es completamente cristiano. Lo que debemos hacer no es tratar de bajar la revelación de Dios al nivel de nuestra conciencia, sino tonificar nuestra conciencia al nivel de la palabra de Dios. La revelación hecha a los profetas fue independiente de su propio pensamiento. Les fue hecho por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos y fue un tema de investigación para su propia mente en cuanto a su significado. No era su propio pensamiento, sino el Espíritu. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Estas palabras dejan en claro que una persona da a los profetas e independientemente qué profeta sea, y esa persona es el Espíritu Santo, que revela una verdad que era independiente del propio pensamiento de los profetas, que ellos mismos no entendían del todo y que era necesario hacer una búsqueda y un estudio diligente. La expresión de ningún profeta fue de la propia voluntad del profeta, sino que habló de parte de Dios, y el profeta fue llevado en su expresión por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos profetas de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces claramente el profeta era simplemente un instrumento en las manos del Espíritu de Dios. Fue el Espíritu Santo quien habló en las profecías o en las declaraciones proféticas. Fue su palabra la que estaba en la lengua del profeta. Leemos en Hebreo 3.7 Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis su voz, Hebreos 10.15-16, nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hechos 27.25 Y como no estuviesen de acuerdo entre sí al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo. Y leemos también 2 Samuel 23.2 El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Una y otra vez, en estos pasajes se nos dice que era el Espíritu Santo quien hablaba en las declaraciones proféticas, y que era su palabra, no la de ellos, la que estaba en la lengua del profeta. El profeta era simplemente la boca por la que hablaba el Espíritu Santo. Como hombre, es decir, a menos que el Espíritu Santo le enseñe y lo use, el profeta podría ser tan falible como otros hombres. Pero cuando el Espíritu Santo estaba sobre él, y fue llevado y llevado por el Espíritu Santo, era infalible en sus enseñanzas, porque sus enseñanzas en ese caso no eran las suyas, sino las enseñanzas del Espíritu Santo. Cuando así lo llevó el Espíritu Santo, fue Dios quien habló, y no el profeta. Por ejemplo, no cabe duda de que Pablo tenía muchas nociones equivocadas sobre muchas cosas, pero cuando enseñó como apóstol, en el poder del Espíritu, era infalible. O más bien, el Espíritu quien enseñó a través de él era infalible, y la enseñanza consiguiente era infalible, tan infalible como Dios mismo. Por lo tanto, hacemos bien en distinguir cuidadosamente lo que Pablo pudo haber pensado como hombre, y lo que realmente enseñó como apóstol. En la Biblia tenemos el registro de lo que enseñó como apóstol. Hay quienes piensan en 1 Corintios 7, versos 6 y versos 25. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Pablo admite en este caso, no estaba seguro de tener la palabra del Señor. Si esta es la verdadera interpretación del pasaje, lo cual es más que dudoso, vemos cuán cuidadoso fue Pablo cuando no estaba seguro de notar el hecho que había recibido una palabra. Y esto nos da certeza adicional en todos los demás pasajes. A veces se dice que Pablo enseñó en su ministerio temprano que el Señor regresaría durante su vida, y que en esto por supuesto estaba equivocado, pero Pablo nunca enseñó en ningún lugar que el Señor regresaría durante el vivía. Es cierto que dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor, como todavía vivía cuando escribió las palabras naturalmente y propiamente no se incluyó con aquellos que ya se habían quedado dormidos al hablar del regreso del Señor. Pero esto no es para afirmar que permanecería vivo hasta que el Señor viniera. Es muy probable que en este periodo de su ministerio abrigara la esperanza de que pudiera permanecer vivo, y en consecuencia viviera en una actitud de expectativa. Pero la actitud de expectativa es la verdadera actitud en todas las edades para cada creyente. Es muy probable que Pablo esperaba estar vivo para la venida del Señor, pero si así lo esperaba, no lo enseñó. El Espíritu Santo lo mantuvo alejado de esto, como de todos los demás errores en sus enseñanzas. El Espíritu Santo en el apóstol enseñó no solo el pensamiento o concepto, sino también las palabras en las que se expresó el pensamiento y cosas. Además que no hablamos con palabras que enseña la sabiduría del hombre, sino que el Espíritu enseña, combinando cosas espirituales con palabras espirituales. Este pasaje enseña claramente que las palabras, así como el pensamiento, fueron escogidos y enseñados por el Espíritu Santo. Es también necesario saber el hecho de que el pensamiento se transmite de mente en mente mediante palabras, y son las palabras que expresan el pensamiento. Y si las palabras fueran imperfectas, el pensamiento expresado en estas palabras sería imperfecto, y en esa medida falso. Nada podría ser más claro que la declaración de Pablo en estas palabras que enseña el Espíritu. El Espíritu Santo mismo se ha anticipado a todas las modernas teorías ingeniosas y totalmente antibíblicas y falsas con respecto a su propia obra en los apóstoles. Cuanto más cuidadosa y minuciosamente estudiemos la redacción de las declaraciones de este maravilloso libro, más nos convenceremos de la maravillosa precisión de las palabras utilizadas para expresar el pensamiento. A menudo la solución de alguna dificultad se encuentra en el estudio de palabras exactas. La exactitud, precisión e infalibilidad de las palabras exactas utilizadas es asombrosa. Para el estudiante superficial, la doctrina de la inspiración verbal puede parecer cuestionable o incluso absurda. Cualquier hombre regenerado y enseñado por el Espíritu que reflexiona sobre las palabras de la Escritura día tras día, y año tras año se convencerá de que la sabiduría de la doctrina de la inspiración verbal puede parecer cuestionable o incluso absurda. Dios está en las mismas palabras así como en el pensamiento que las palabras tratan de transmitir. Un cambio de una palabra, una letra, un tiempo verbal en un caso o un número en muchos casos nos llevaría a la contradicción o la falsedad. Pero tomando las palabras exactamente como están escritas, las dificultades desaparecerán y la verdad brilla. El origen divino de la naturaleza brilla más claramente en el uso de un microscopio viendo la perfección de la forma y la adaptación de los medios al fin de las partículas más diminutas de la materia. De manera similar, el origen divino de la Biblia brilla más claramente bajo el microscopio cuando notamos la perfección con la que el giro de una palabra revela el pensamiento absoluto de Dios. Alguien puede preguntar, ¿el Espíritu Santo es el autor de las palabras en las escrituras? ¿Cómo explicamos las variaciones de estilo y dicción? ¿Cómo explicamos, por ejemplo, que Pablo siempre usó el lenguaje paulino y el lenguaje de Juan? Etcétera. La respuesta a esto es muy simple. Si no pudiéramos dar cuenta de este hecho, tendría poco peso en contra de la declaración explícita de la palabra de Dios para cualquiera que sea lo suficientemente humilde y sabio para reconocer que hay muchas cosas que no puede explicar en absoluto, lo cual podría explicarse fácilmente si supiera más. Pero estas variaciones se explican fácilmente. El Espíritu Santo es bastante sabio y tiene bastante facilidad en el uso del lenguaje para revelar la verdad a través de cualquier individuo dado. Para usar palabras, frases y formas de expresión y modismos en esa persona y sus formas de pensamiento y hacer uso de la peculiar individualidad de esa persona. De hecho, es una señal de la sabiduría divina de este libro que la misma verdad se expresa con absoluta precisión en formas de expresión tan variadas. Las declaraciones de los apóstoles y los profetas fueron las palabras de Dios. Cuando leemos estas palabras, no estamos escuchando la voz del hombre, sino la voz de Dios. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Jesús había estado oponiéndose a la ley dada a través de Moisés, a las tradiciones fariseas y al hacer esto, Él dice expresamente en este pasaje que la ley dada por medio de Moisés era la palabra de Dios. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua. Aquí nuevamente se nos dice que la palabra del profeta de Dios fue la palabra de Dios. De manera similar Dios dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí Pablo declara que la palabra que habló enseñada por el Espíritu de Dios era la misma palabra de Dios. Amén.